¡Hola! Soy Tiburón Bebé Brooklyn. Suscríbete y dale like. Baby Shark Brooklyn Mar adentro donde nadie va los tres tiburoncitos jugando están Lanzan aquí y lanzan allá y nadan, nadan tras el balón Y nadan, nadan tras el balón Paren dice la mamá o se perderán, pero bebé y sus amigos quieren seguir No la escuchan y siguen y siguen y nadan, nadan por todo el mar Y nadan, nadan por todo el mar El pez linterna dice ¡No entren acá! Y el bebé dice ¡Hemos perdido nuestro camino! El pez linterna los lleva de vuelta atrás Y nadan, nadan de vuelta al hogar Y nadan, nadan de vuelta al hogar Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!